Me ha transformado rana y me he tirado al agua, una rana nada, ¿no? Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y os traigo Ghosts'n Goblins Resurrection Es un remake del clásico Ghosts'n Goblins, uno de los juegos más difíciles de la historia, dicen Y uno de los más encantadores, donde llevas un caballero con armadura 2D Y vas destruyendo demonios, etcétera, y vas a salvar a tu princesa Y está muy bien este juego No he parado de ver otros streamers jugarlo y me ha llamado mucho la atención Así que he dicho, vamos a probar, a ver qué tal está Partida nueva Uno nuevo Dificultad Esto no, esto quema mucho Yo entiendo que Scudero es normal, que sería fácil, normal, difícil y muy difícil Así que vamos en Scudero, un jugador Y puedes elegir la ruta, cementerio o campo de tortura Vamos con el cementerio Qué guay es esto de elegir la ruta, me encanta Cofres y hadas a rescatar De hecho Leyenda a mis huevos, es el normal No te jode Qué bien hecho está, gráficamente es muy bonito Y como mola Ok, vamos por un puente, un cementerio Hay cuervos Checkpoint Zombies Oh, ok ¿Qué es esto? Ah, mira La armadura se ha partido solo una parte O sea que no la pierdo del todo en el primer golpe Al menos en esta dificultad ¿Qué hacen apuntando para allá? Ah, él puede atravesar la tumba y yo no puedo disparar más allá de la tumba Dagas Me ha caído un rayo Vamos allá ¿Dónde está el siguiente checkpoint? ¿Qué le está pasando en el árbol? Checkpoint Tíralo, tíralo ¡Eso es un checkpoint! Hay un checkpoint ahí Pero no lo he tocado Ah, sí que lo he tocado Me ha servido Fantástico Al pasar por encima me sirve Todo calculado, chicos Vamos para allá Vamos ¡Cómo mola, tío! Vamos, coño Pensaba que moría al tocar el agua, eh, tíos Checkpoint ¿Qué haces tú ahí? Muere Las dagas en teoría creo que es la mejor arma de todas ¡Oh, fuck you, cuervo! ¡Oh! Vale, controlado esta vez ¡Oh! Este demonio es muy toca-cojones, ¿no? Se mueve como de un lado para otro Vale, vale, vale No me ataca ahora Creo que ahora sí Hijo puta ¡Aaah! Tío, ¿cómo se mueve? ¿Cómo, cómo, cómo detengo esto? Sí, pero me ha dado dos golpes ¡Aaah! Me ha transformado rana y me he tirado al agua Una rana nada, ¿no? No entiendo Pero es que no lo peto Lo voy a petar Lo he matado, creo Soy una rana, pero ¿En serio? ¿Y qué hago? A ver, checkpoint Quiero eso ¿Qué es esto de aquí abajo, tío? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido ahora? ¡Oh, no! ¿Tengo que aguantar 10 segundos solo? Sigo vivo, bitches La armadura completa Vale, ¿veis? Cofre negro puede ser bueno ¡Oh, nice! A ver, cuidado El tronquito ¿Veis cómo se engaña? Hace eso de volver para atrás Y luego ahora sí que hará el largo Es un hijoputa el tronco, tío Final boss tronco, ¿eh? Vale, vuelven estos Voy a palmar Estoy por sacrificarme Y recuperar la armadura He ido sin armadura, ¿eh? ¡Uh! ¡Golden! ¡Golden Legendary Armor! Encima creo que Que de poderes también estoy Como más dopado con el arma, tío Cuidado con los saltos, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Que lanzo, tío! ¡El ojo! ¡Uf! ¡Cómo lo he esquivado! No me gusta nada este ojo, tío O sea, esta guapendita Prefiero mil veces la... O sea, hace... Veo que hace pupa Pero prefiero mil veces la... ¡Ah! ¿Checkpoint? Prefiero mil veces las dagas, ¿eh? No me ha dejado el alma ese Estoy asustado, chicos Estoy asustado ¡Tío! Armadura Con estas mierdas, ¿cómo le doy? Ah, vámonos, vámonos de aquí Checkpoint ¿Y esto? ¿Y esto? Cómo mola el martillo este, ¿no? ¡Uh! ¡Salta! No han salido las raíces Vale, ya está, ya está Lo tenemos ¡Joder, tío! Si no es que no muere Me piro ¿Cómo doy a esa mierda? ¡Vamos! ¡Huye de aquí! ¡Uh! ¿Checkpoint? ¡Fucking checkpoint! Ese ojo me persigue hasta matarme, ¿eh? O te ponen estos antes, tío Vale, checkpoint A ver, voy a morir ahora Está clarísimo Al menos tengo las dagas ¡Boss! Eso es muy grande, ¿no? ¡Estoy en gallumbos! ¡Dios! Ahora tengo que ir abajo ¡Fuck! ¡Le he liado! ¡Uh! ¡No! ¡Liada! ¡Esto es una mierda! A lo mejor hace más daño ¿Le hemos dado? ¿Cuánta vida tiene este ser? ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Yes! ¡Buen trabajo! ¡Uh! ¡Olgra! ¡Misión primera completada! ¡Nuevo récord! A nivel mundial, creo que se refiere ¡Uh! Y ahora seleccionas el siguiente nivel ¿Por qué camino quieres ir? ¡Fuego o hielo! ¡Buen trabajo! ¡Has capturado un hada orbe! ¡Pon a estas esquivas criaturas en el árbol de orbes Y aprenderás hechizos y habilidades útiles para ver el árbol pulsa! ¡Ah! ¡Hay como talentos! ¡Vamos a coger tormenta eléctrica! Creo, ¿eh? ¡Me gusta! ¡Ah! Has aprendido tormenta eléctrica 1 Nice Y luego canto rodado Necesitas hadas para... Ah, ok Muy divertido Difícil, pero tampoco frustrante Al menos la primera misión El cementerio Y en dificultad normal Pero me gustan mucho todos los detallitos El camino alternativo que ha habido El tipo de monstruos El jefe El tema de las habilidades que he visto con el árbol Tiene muy buena pinta Creo que han cogido el clásico Y han dado detalles y mejoras Que lo hacen más... Más encantador, ¿no? Lo recomiendo mucho Creo que está 20 y pico euros en Steam Y me está fascinando Sobre todo también la ambientación y el arte De los niveles y de los monstruos Y del personaje, etc Tengo ganas de seguirlo Tengo ganas de seguirlo Así que vamos a darle... Caña Easy Easy Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Chupao Pónganme un reto, por favor Pónganme un reto Pónganme un reto Todo demasiado fácil No me... Uh, fácil Chupao Está chupao esto El hada se me escapa No puedo... No puedo El molino me lo impide Prueba la magia Porque no la necesito ahora Y van muy rápidas Y van muy rápidas estas Tío, que van folladas estas Checkpoint Checkpoint Leaos a vosotros todo el vídeo Compartéis suscribiros Y nos vemos compañeros En otro vídeo O streaming Bye bye No estáis preparados Oh, this you crazy mother Chupao 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 ¡Suscríbete!